Música 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 No sé que te conviene la charla, o da su, no No sé que te conviene la charla, o da su, no No me da no beira na ma garale No me da no charla, o da su No me da no coaren na ma garale No tombe jamakon da charla, o da su No tombe jamakon, oh, hey No me da no cercio ne yu No me da no man garale No alguien me da no me da no No me da no carla No me da no pa No se me día a mi ni ni No me da no No se me día a mi ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!